Hola cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien, esta vez les traigo un vídeo sobre el evento beauty sales, en el cual van a poder encontrar muchos productos con descuentos, hasta el 50% de descuento, hay productos desde 45 lindens hasta más de 100 lindens, la verdad es que hay mucha variedad pero a muy buen precio, incluso en algunos stands pueden encontrar cajitas con productos a 10 lindens, que es prácticamente como un regalo y está genial, este evento empezó el primero de octubre y termina el 23, y también pueden encontrar unos regalos que son con el grupo que es gratis, aquí les muestro, está en esta pared donde pueden encontrar esta ropa de la tienda LSR, que están muy lindos y también tenemos de este lado otros regalos que son estas bolsas y un sombrero de bruja, igual muy bonitos y como plus con el mismo grupo gratis pueden participar en un sorteo de dos cuerpos Maitreya y dos addons petit, esto solo lo hacen dando clic en este cartel, que no les puedo mostrar completo pero aquí les muestro donde lo pueden encontrar, solo tienen que tener activado el grupo y darle clic y en el chat general les va a decir si ya están participando, esto termina el 15 de octubre y el 16 se estarán dando los resultados, así que de preferencia quédense en el grupo para que puedan estar pendientes cuando los anuncien, porque ahí lo van a decir, y ahorita les voy a dejar con un pequeño recorrido por el evento para que puedan ver algunas cosas que pueden encontrar aquí y también mostrándoles dos outfits que armé con algunas cositas de acá también, para que los puedan ver con un poco de más detalle, incluso lo que llevo puesto es de este evento, así que espero que puedan venir a checar este evento, a tomar los regalos, a ver qué cosas encuentran que les gusten, porque la verdad hay mucha variedad de productos así que no se lo pierdan y los dejo entonces con el vídeo y nos estaremos viendo en uno próximo, besos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!